A través del Whatsapp dice, Hola doctora, tengo 19 años de casado, 3 hijos. Mi esposa tuvo un romance cuando estudiábamos en la universidad. A ver, ella me pidió perdón porque éramos pareja y fue todo un proceso. Puse límites y acuerdos. Pero luego de los años de casado, pude ver unos correos de ella y el tipo. Él vivía en otro país. Tenían un gran vínculo, doctora. Todo lo que hacía ella se lo contaba. Y cuando estaba desde el trabajo también. Me dijo que para ella solo era un juego. Pero desde entonces no he sido el mismo. Ahora, supuestamente cortaron hace dos años. Pero sigo triste, doctora, porque he sido buen amante, esposo y amigo. Ella me dijo que cortó ese vínculo. Es que no es tan solo decírtelo. Y a mí me encantó que ustedes pudieran hacer acuerdos. Entonces, este es un momento donde tú tienes que revisar esos acuerdos. Y hay acuerdos que tienen que cambiar. Porque esa tristeza que tú tienes es porque, lamentablemente, ella no cumplió los acuerdos. ¿Entiendes? Entonces, para poder seguir la relación de una forma sana, tú tienes que sentarte con ella y decirle, es que no es tan solo con tus palabras. Yo necesito más que eso, porque ella necesita demostrarte con acciones, con hechos, su arrepentimiento. Si ella no hace eso, querido, tu tristeza no se va a ir. Y la relación se va a poner peor.